hola chicos espero estén todos muy bien hoy traigo una actividad de desarrollo instrumental con nuestra placa de papel cantando y tocando la parte de xilófono soprano de la canción balde escoba y trapero muy atentos iniciamos la canción se divide en cuatro partes a b c y la parte final de esta canción en particular tiene una alteración sobre la tercera línea si bemol todos los sí que aparezcan en la partitura son bemol en nuestra placa lo haremos como la sostenido cada vez que aparezca un si haremos el la sostenido o si bemol lo mismo con el mi bemol o re sostenido iniciamos despacio leemos y cantamos la parte a azul fa sol la si do 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 la fa mi re do do re mi fa cu so la si 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 do 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 la fa mi re do do número si si la sol pa Muy bien, ahora lo hacemos de nuevo cantando y tocando en nuestra placa de papel Fa, sol, la, si, do, 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 la Fa, mi, re, do, do, re, mi, fa Fa, sol, la, si, 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 do, 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 la Fa, mi, re, do, 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 si, si, la, sol, fa Genial, ahora a velocidad real cantamos y tocamos en nuestra placa de papel Fa, sol, la, si, do, 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 la Fa, mi, re, do, do, re, mi, fa Fa, sol, la, si, 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 do, 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 la Fa, mi, re, do, 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 si, si, la, sol, fa Continuando despacio leemos y cantamos la parte B Mi, fa, mi, fa, fa, sol, mi, fa Si, 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 la, 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 sol, 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 fa Muy bien, ahora cantamos y tocamos con nuestra placa de papel Mi, fa, mi, fa, fa, sol, mi, fa Si, 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 la, 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 sol, 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 fa Si, 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 la, 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 sol, 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 fa Muy bien, ahora a tiempo real cantamos y tocamos en nuestra placa de papel Mi, fa, mi, fa, fa, sol, mi, fa Si, 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 la, 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 sol, 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 fa Si, 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 la, 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 sol, 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 fa Seguimos despacio, leemos y cantamos la parte C Si, do, la, fa, sol, si, la, do Si, 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 si Sol, si, la, do, si, do, la, fa, sol, sol, fa. Genial, a velocidad real, tocamos y cantamos en nuestra placa de papel. Si, do, la, fa, sol, si, la, do, si, do, la, fa, sol, sol, fa. Muy bien, por último, despacio leemos y cantamos la parte final o parte de. Fa, sol, la, si, do, do, la, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, 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 do, 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 la, fa, mi, re, do, do, si, si, la, sol, fa. Muy bien, a continuación cantamos y tocamos en nuestra placa de papel Fa, sol, la, si, do, 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 la Fa, mi, re, do, do, re, mi, fa Fa, sol, la, si, 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 do, 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 la Fa, mi, re, do, 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 si, si, la, sol, fa Genial, y por último, a velocidad real, tocamos y cantamos en nuestra placa de papel Fa, sol, la, si, do, 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 la Fa, mi, re, do, do, re, mi, fa Fa, sol, la, si, 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 do, 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 la Fa, mi, re, do, 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 si, si, la, sol, fa Estupendo, espero les haya gustado la actividad Hasta la próxima, chao 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 CC por Antarctica Films Argentina